Bueno, continuamos en la mañana de Cruzando Redes, pasan 35 ya de las 10, contacto telefónico, vamos a hablar con María José Soria, directora de Cultura, para hablar sobre lo que comentábamos hoy temprano, ¿se acuerdan que les hicimos un repaso rápido de algunas noticias en la mañana cuando comenzábamos y hablábamos de la extensión de Barlovento? De eso vamos a hablar. María José, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, sí, sí. Bueno, me alegro. Bueno, contanos un poquito, ¿se extendió Barlovento en cuanto a inscripción, verdad? O a presentación de trabajos, bien. Así es, bueno, se ha extendido la fecha para la inscripción hasta el viernes 11 de septiembre, es una decisión que hemos tomado individualmente desde el municipio, justamente por la amplia recepción que tiene este programa y también porque entendemos que por ahí a las personas se les dificulta el proceso de adaptación. Esto es un programa que tenía como eje principal los encuentros y la presentación de sus producciones era siempre presencial. Como esta es una edición virtual y se ha modificado un poco la forma de desarrollarse el programa, bueno, por eso hemos extendido la fecha, además de que estamos recibiendo muchísimas inscripciones, muchísimo interés y muchas consultas de los participantes y las participantes, así que, bueno, es un programa regional. Afortunadamente el impacto es prácticamente el mismo en todas las ciudades a donde se desarrolla. Somos 12 los municipios que participamos y, bueno, este es el séptimo año de Barlovento y, bueno, al ser una edición diferente, una edición virtual, adaptada al contexto sanitario que se está viviendo en todo el mundo, también desde la Secretaría de Cultura les ofrecemos a todas las personas que quieren participar y que no cuentan con los medios técnicos para elaborar un video o para elaborar las fotos para presentar sus producciones, que por favor nos avisen porque nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos y de generar estos productos para que puedan ser presentados como nosotros necesitamos. Bien, perfecto. Así que hasta el viernes 11 la fecha de inscripción y luego hasta el 23 de octubre para la presentación para la entrega de trabajos. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Digo, extendido Barlovento. Sé que también se ha extendido algo sobre el catálogo turístico y cultural de la provincia de Buenos Aires. ¿Puede ser? Sí, así es. Está en vigencia desde el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires la inscripción a un catálogo para todos los servicios, productos y comercios que tengan relación con la cultura y el turismo. Esto es un catálogo provincial cuyo objetivo es generar un mapeo de los productos, de los servicios que hay y del desarrollo económico relacionado al turismo y a la cultura y también para tener la posibilidad de acceder a programas de beneficios y también a la asignación de fondos para la recibación económica posterior a la pandemia. Bien. Así que es muy importante, nosotros nos estamos comunicando prácticamente de manera individual con cada uno de aquellos comercios, establecimientos, espacios independientes, particulares, organizaciones, instituciones de todo tipo de nuestra ciudad para ofrecerles esta inscripción que por supuesto que es gratuita y es muy útil porque justamente va a generar, más allá de que es información que prácticamente no estaba relevada en toda la provincia, que se pueda participar de programas, que se pueda acceder a fondos. Todos sabemos que tanto el turismo como la cultura son dos de las actividades económicas más golpeadas en esta crisis. Así que bueno, se está poniendo mucho esfuerzo en el apoyo a estos sectores. Así que bueno, es súper importante que se inscriban y reitero, quienes tengan dudas, quienes no sepan cómo hacerlo, que se comuniquen con nosotras que los podamos asesorar para que puedan estar dentro de este catálogo. Perfecto. María José, si no te queda nada para agregar, te agradecemos el contacto como siempre. Dale. Bueno, sí, lo que quiero agregar es que bueno, desde el municipio, desde todas las áreas municipales, desde el intendente hacia abajo, estamos todos abocados al cuidado de la comunidad. Esto es en todos los operativos, en todos los controles, en todas las acciones que tienen que ver con la emergencia sanitaria. Así que bueno, queremos simplemente reiterar el mensaje del intendente que es la necesidad de cuidarse. Pehuajó está en una situación epidemiológica, la verdad que privilegiada, si vemos las ciudades de los alrededores. Así que necesitamos un esfuerzo más, necesitamos que la gente que no evada los controles, que ingresen por donde tienen que ingresar. A Pehuajó diariamente ingresan muchísimos transportes para los comercios, para las distribuidoras y demás. Y desde el municipio estamos abocados a todos esos controles, de todos los transportes que ingresan, de los comercios, de los horarios, de todas las actividades que se están habilitando. Se están habilitando prácticamente todas las actividades económicas, justamente para darle un respiro, para que puedan desarrollarse también las actividades culturales que se están reabriendo gradualmente. Así que bueno, solicitamos también esto, ¿no? La responsabilidad de que se cuiden y de la conciencia, la concientización para toda la comunidad que es importantísima. Perfecto. Bien, María José, gracias, que tengas un buen día. Igualmente, Daniel. Buen día.